Bueno, Denegri, ¿qué es lo que nos puede decir respecto de las últimas consignas? Que parece ser que se van incorporando a las históricas, ¿no? Sí, así es. El FMI nuevamente tiene injerencia en la política económica argentina. Los docentes sabemos, cada vez que ha venido el FMI, ha llamado a la inversión educativa a gasto. Como ellos la llaman a un gasto, a lo que obligan a los gobiernos es a reducir ese gasto. Eso quiere decir peores escuelas, peores salarios, peor educación para nuestros chicos, peor comida en los comedores escolares. Ese achicamiento que ya empezó cuando retiran el plan Conectal Igualdad y le sacan las computadoras a los chicos de secundaria de todo el país, implica el acuerdo con el fondo. Bien, en función de los derechos perdidos y, por qué no, de las condiciones de trabajo de los docentes, pero también de los educandos, ¿cuál es el impacto más fuerte que ustedes han sentido? Porque quitarle una computadora a un chico realmente es duro, ¿no? Así es. No solo le han quitado las computadoras a los chicos, le han quitado los libros a los chicos, han deteriorado la comida en los comedores escolares. Cada día que pasa, no solo los docentes, sino también los alumnos pierden un derecho en la Argentina. Bien, sobre lo último, el Fondo Monetario Internacional, hacia futuro, ¿les preocupan los condicionamientos que ya se conocen más o menos? ¿O realmente los impactos? Porque parece ser que de alguna forma esto trascenderá la cuestión de los docentes, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Los papás de los alumnos estamos hablando? Sabemos. Cada vez que se han aplicado las políticas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, se ha empobrecido el país. Se ha trasladado la riqueza desde los asalariados a los sectores concentrados de la economía. Esto, además de afectar a la educación, afecta, por supuesto, a las familias de los estudiantes y vuelve a convertir en la escuela en un lugar donde el centro está en el comedor y no en lo pedagógico.